La vida y la muerte La vida y la muerte La muerte es tormenta y eres mío Se atrasa y te entrega la calma La vida y la muerte La vida y la muerte La vida y la muerte La muerte La muerte y la muerte La muerte y la muerte que pereza en común en muchas zonas, amor rechazado, duda y rabia. La vida y la muerte son de una moneda, las alas que se miran de espalda. La húmeda tan hermosa, cristiana y poderosa, ahogará una luz de sabía. Una noche diferente ya, ahogará o se quitará. La vida y la muerte son de dos hermanas. La vida y la muerte son de dos hermanas. Es un programa a favor de la argentinidad y contra la buena onda que está destruyendo a esta nación. ¿Cómo le va? Muy buenas noches a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Sebastián Tula, también argentino. En este caso loco, no poeta. Loco, loco. Y estamos oyendo con mi amigo y colega, el señor Albino, este octavo programa de Aztecopas. Hoy vamos a tener un tema muy álgido. Muy álgido. Pero para poder llegar a esa álgidez, es necesario que nuestro emperador, nuestro mago de los dedos, yo diría... Director, productor, se sube a la antena. El sucesor de René Labán. René nos dejó y nos dejó en buenas manos. Nuestro emperador con todos ustedes. No se puede hacer más lento. Buenas noches. Muy buenas noches, señor Julio Gerlain Jr. ¿Cómo le va? Bien, todo tranquilo. ¿Todo bien? ¿La semana? Bien, por ahora. ¿Anduvo de visita por la agencia? ¿Me contaron? Estuve. ¿Se trepó por allá arriba? Anduvimos y paseando por ahí. Vamos, vamos. Por los pasillos. Vamos a hacer un desastre por ahí, me parece. ¿Todo bien? ¿Laburo? Todo bien, por ahora. Tranquilo. ¿El clima? ¿Hay alguna novedad? Creo que viene lluvia para el 25 de mayo. ¿El miércoles va a llover? Me parece que sí. Uy, tenemos una gran jornada el miércoles. ¿Sí? Sí, el hipólogo. Hay que salir con el paraguas como en el 1810. Mirá, la que tiró. Ojo, ojo. Ya nos está anticipando el productor de la radio. Señora, señor, si usted está escuchando la radio, el miércoles saque el paraguas, ¿no? ¿Le sacamos la funda? Hubo que esperar 216 años para que volviera a llover. Suena bien. No me va a decir que no. Sí, hace poco llovió. ¿Qué me hiciste? Pero el 25 de mayo no. Ah. Hace 216 años que no llueve el 25 de mayo. Mirá. Sí, sí, está chequeado esto porque es Taringa lo leí. Taringa. Esa página confiable. La gente quiere rock. Sí, sí, genial, genial. Bien. Aquí estamos. Aquí estamos. Sí, cuénteme. Antes que nada. Antes que nada. A toda nuestra audiencia. Sí. Le quiero decir que se pueden comunicar a través de nuestra línea telefónica al 443 1043. Esa es la línea de teléfono directa de frecuencia 106. Repito, 443 1043. Ya está Sergio con el celular. Pedro, ya nos pueden enviar un WhatsApp. ¿Sí? ¿Está prendido el celu? Dice que sí. ¿Todo bien, Pedro? ¿Qué pasa con Dalmine? ¿Cómo están los campaneros? No saben o contestan. No saben o contestan. No le voy a ver a ti. Es demasiado bien porque cuando mira así para otro lado. Sí, sí, sí. Se hace el bul. 433 2833. Esa es la línea de teléfono celular donde vos podés enviar un WhatsApp. Sí. Podés enviarnos una fotito, un audio, un mensaje. ¿Querés escuchar un tema en particular? No, no lo hagas porque ya tenemos todos los temas. Claro, sí, sí. Así que mandanos un saludo. Si querés 433 2833, te comunicas con Az de Copas. Claro. Bien. ¿Usted cómo estuvo? ¿Cómo estuvo su semana? Estuve viendo una obra teatral musical catalana que se llama La Guerra. ¿Cómo? Interesante. El día de que jugó Boca. ¿Fue al teatro? Fui al teatro, a un anfiteatro que está en el Parque Centenario. Una obra muy interesante. De Albert Blas. ¿Un musical? Es una obra teatral. Sí, trabaja un actor que hace de soldado y hay un cantante que hace de un ciudadano de una ciudad invadida. Y un músico que hace de la muerte con la guitarra. Y bueno, todo tema de video, mucho. Simplifíenme los puntos. ¿Cuánto? 8.73. ¿Eso de docente rompe... 8.73? 8.73. Señoras, señores. Yo, yo, personalmente yo, les voy a dar una sugerencia. Si lo que buscás es el mejor asesoramiento y una excelente variedad en vinos, te sugerimos que visites la Cava de la Flor. Vinos nacionales e internacionales. Delicatez en regalos y un amplio stock de cristalería. Nos encontrarás en la avenida 25 de Mayo, esquina Hipólito Yrigoyen. El teléfono, 442-8489. Cava de la Flor. Agencia de Lotería, la tita. Todos los sorteos en vivo. Prode, loto, kini. Sorteos exclusivos para clientes y los mejores datos para hacer de tu apuesta una divertida inversión. Te invitamos a conocerla. 25 de Mayo, 620. Donde el éxito es tu jugada. Agencia de Lotería, la tita. Si llueve el miércoles, no te hagas problema. Llama a la remisería La Nueva Belén. Especialistas en traslado de pasajeros. Puntualidad, confianza y amabilidad avalan nuestro servicio. Unidades totalmente renovadas. Y todo para seguir brindándote lo mejor. Así que, si vos necesitás viajar, llama al 442-4436. Remises, La Nueva Belén. Y ya que no te mojas, porque te tomas un remis, te podés ir el miércoles, 25, que va a llover. En el paraguas, 2008-10, como dijo el emperador. Nosotros vamos a estar transmitiendo todas las carreras en vivo. San Isidro nos prepara una gran jornada. Y la podés disfrutar en la Agencia de Apuestas Hípicas Escobar. Salón climatizado. Bar, buffet abierto todos los días. Entrada y estacionamiento sin cargo. Nos encontrarás en Exruta 9, esquina Martín Fierro. Agencia de Apuestas Hípicas Escobar. Programa número 8. Y vamos a hablar de la ignorancia argentina. Los argentinos tenemos un talento especial para resolver problemas. Pero a veces ese talento hace que nos subamos arriba de la soberbia. Y presumamos hasta de nuestra propia ignorancia. Si uno nombra al señor Luis Alberto Nicolau. El 95% de los argentinos va a ignorar de qué estamos hablando. Y Luis Alberto Nicolau ha sido el nadador más grande que ha tenido la Argentina. El único nadador que tuvo récord mundial. El único argentino que tuvo récord mundial en natación. Un hombre que a lo largo de su carrera conquistó 24 títulos sudamericanos. Un récord mundial que lo rompió dos veces en una semana. Y tiene varias marcas nacionales también. En la década del 60 se respiraban aires auspiciosos para la natación argentina. Y en Europa se despertó un interés. ¿Qué era lo que pasaba? Que había tantos nadadores y tan buenos en el país. Francia, España, Alemania, Cuba y Canadá preguntaban, se interesaban en cómo se entrenaban y imitaban los estilos. Recordó Nicolau en una entrevista. En 1961 Nicolau y su entrenador Alberto Carranza realizaron una gira inmejorable por Japón, Hawái, Estados Unidos y Perú. En Los Ángeles, Estados Unidos, el nadador argentino empleó un tiempo de 58 segundos nueve décimas. Y estuvo solo a tres décimas de segundo de conquistar el récord mundial de los 100 metros mariposa que quedó en manos de Fred Schmidt, quien marcó 58.6. Ajá. Pero iba a haber tiempo de revancha. Al año siguiente, en 1962, Nicolau es invitado por un diario brasileño y por el presidente de la Federación Brasileña de Natación, alguien que usted conoce profundamente, don Joao Abelán. Mira, un abrazo y un saludo seguro que nos está escuchando. Sí, con Grondona nos debe estar escuchando desde allá arriba. Y la invitación era para intentar batir la marca de Schmidt. El argentino junto a su entrenador Carranza partieron hacia Río de Janeiro en busca de la proeza en el club regatas de Guanabara. En el día 15 de enero de 1984, en la revista Emerger, Alberto Carranza recordó lo sucedido. La partida se realizó en forma normal y con rápidas brazadas Nicolau descontó en los primeros 25 metros en 12 segundos. Pasados los 50 metros tenía 25.8. Al llegar a los 75 metros 41.5. Y con esas marcas prácticamente estaba superado el récord. Pero para él, que era el entrenador, los parciales habían sido muy violentos y tenía miedo por los metros finales. Efectivamente, a poco menos de 10 metros de la llegada comenzó a quedarse y la angustia le llegó a todos. Por suerte, su entereza y su garra pudieron más y llegó al borde de la piscina. Él había registrado, el entrenador, 58.5 en su cronómetro. Estuvieron unos minutos que parecían interminables hasta que se escuchó el fallo de los jueces que dijeron 58 segundos 4 décimas. Nuevo récord mundial. Tras observar la notable performance de Nicolau, los dirigentes brasileños lo tentaron al equipo argentino a realizar, tres días después, un segundo intento. Ya con la marca mundial en el bolsillo, Nicolau sabía que tenía más chances. Y nos cuenta desde la historia. Estaba más relajado, con más experiencia y conocía mejor la pileta. Entonces, el 27 de abril de 1962, clavó en los cronómetros 57 segundos exactos. Con un registro estupendo. Consumó una hazaña jamás alcanzada por ningún nadador argentino, batir dos veces el récord mundial en tres días. En lo que él calificó como la alegría más grande de mi carrera deportiva. Ahora, cansado de luchar contra los dirigentes y la falta de infraestructura en nuestro país, no sé si alguna vez les contesto en alguno de estos programas. Nicolau partió en 1964 hacia los Estados Unidos, becado por la Universidad de Stanford. Allí, entre otras tareas, debió apadrinar a un chico. Cuando llegué, me explicaron que debía ayudarlo a corregir su estilo y asesorarlo en las competencias. Pero, cosa curiosa, el joven a quien debía custodiar Nicolau era nada más ni nada menos que Mark Spitz. Un pequeño de siete años, que después mejoró la marca mundial de su maestro y que consiguió siete medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Hazaña jamás igualada por nadie porque, aparte, batió récords mundiales ganando las medallas. La bestia. Nicolau, recuerda, fue el más grande que ha dado la natación. Hasta establecía récords mundiales en los entrenamientos. Ahora, ¿por qué Nicolau se va del país? ¿Y por qué Nicolau deja la natación? Nicolau, aún preparando nadadores en Norteamérica, él seguía compitiendo en Norteamérica y tuvo muy buenos resultados. Y Nicolau siempre quedó con un enganche con Argentina. Y en los Juegos Olímpicos... Sí, él, a pesar de ya estar afincado en Estados Unidos, corriendo para las universidades de Estados Unidos y tentado por Estados Unidos para que defendiera la bandera norteamericana, él quería seguir defendiendo la bandera argentina. Y en México, en 1968, corrió para la Argentina. Y se produjo, tal vez, la frustración deportiva más grande de su carrera. Porque se clasificó para la final y el micro que lo trasladaba hacia la competencia, vehículo oficial designado especialmente, quedó atrapado en un embatellamiento a la salida del Estadio Olímpico porque estaban corriendo la Maratón Olímpica. Es decir, que un trayecto de 20 minutos tuvieron que esperar que pasara la Maratón Olímpica y estuvieron 4 horas trabados. Obviamente se largó. Sin Nicolau. Claro, aunque el colectivo en el cual Nicolau iba llevaba jueces y compañeros competentes de Nicolau. ¿Ah, no lo esperaron ninguno? No, no esperaron a ninguno y las semifinales se corrieron igual. Algo parecido le pasó a Víctor Emilio Galínez, el boxeador, que tenía que participar en las finales de su categoría medio pesado y también se quedó atrapado en el espantoso tráfico de México DC. Ahora, esta frustración hizo que Nicolau dejara la natación. enojado con los dirigentes argentinos, pero también con los dirigentes de la natación mundial, porque el problema era ya del Comité Olímpico Internacional. Era una cuestión de pensar y con un poco de sentido común. Nicolau quedó muy... digamos... Dolido, porque no viajaba él solamente. Frustrado, claro. Y frustrado con su situación y frustrado con la dirigencia argentina, que nunca lo tuvo muy en cuenta. Y se afincó en los Estados Unidos, donde se dedicó a preparar nadadores. Y bueno, hoy Estados Unidos es una potencia mundial en natación. ¿Y por qué digo lo de la ignorancia argentina? Porque... La dirigencia del deporte lo ignoró olímpicamente, lo dejó, nunca más se lo consultó. Nicolau volvió a vivir al país con su esposa, una nadadora norteamericana, en el año 1983. Pero todo ese capital humano que tenemos, en una persona como Nicolau, quedó perdido para las futuras generaciones. Ya la natación argentina ha perdido prácticamente su lugar en el mundo. El único nadador de calidad que salió después de Nicolau fue Meolans. Y eso también forma parte del hecho de que no haya formación, de que no haya maestros. Qué mejor maestro que el que hace las cosas. Y quería emparentarlo un poco con lo que pasó con Favaloro. Favaloro fue a Estados Unidos, hizo una carrera extraordinaria, vino a la Argentina a tratar de multiplicar eso, y fue ignorado. A veces los argentinos ignoramos lo que tenemos al lado. Y nos cuesta reconocer el valor de que es como nosotros y que vive acá a la vuelta. ¿Cómo van a dar bien si vive acá a la vuelta? Te va a comprar a Bertolotti, va a comprar el pan. ¿Cómo va a ser mundialista? Claro, y si no vende, peor. Porque bueno, si es un tronco que le pega dos patadas a la pelota, no, es un crack, viene Tití Fernández y dice, sí, ¿cómo trataste lo cordón? Si no tiene carisma, menos. Ahora, escuchaba a los chicos de Kieran Rock, que la selección argentina de sordos estaba entrenando en un predio al que van ellos porque la AFA no quiere poner 400 mil pesos para que vayan al mundial. Entonces, como no bancan eso, los chicos se tienen que entrenar en cualquier lado. Ese tipo de cosas. Entre tanto payaso mediático, ignorante que quiere dominar el fútbol argentino. Un vuelto. Es un vuelto. Y aunque no fuera un vuelto, es necesario. Es necesario para mejorar nuestra calidad de vida. Porque después decimos que nos merecemos otra vida. Y no hacemos nada para eso. ¿Y sabe que me dio bronca? No, no, no. Le voy a hacer escuchar un tango. Vamos. Eso sí me gusta. Pero no con bronca. Honrar la vida. Señoras y señores, lunes 23 de junio. Antes de que termine, te pasamos un tanguito. En frecuencia 106. 106.5 FM. Haz de copas. No. Permanecer y transcurrir. No es perdurar. No es existir. Ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser. Tanta conciencia. Sin saber. Adormecida. Merecer la vida no es casar. Ni consentir. Tantas injusticias. Recibidas. Es una virtud. Es dignidad. Y es la actitud de identidad. Más definida. Eso de durar y transcurrir. No nos da derecho. A presumir. Porque no es lo mismo que vivir. Con. Y no. Permanecer y transcurrir. No siempre quiere sugerir. Honrar la vida. Más allá del mal. De las caídas. Es igual. Que darle a la verdad. Y a nuestra propia libertad. La bienvenida. Esa de durar y transcurrir. No nos da derecho. No nos da derecho a presumir. Porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. La vida. Aminoramos la marcha. Y damos paso al mensaje de nuestros anunciantes. Inicio de espacio publicitario otoño dos mil dieciséis. Es momento de dar el primer paso. Publicite en la radio más escuchada. Y destaque su negocio. Teléfono comercial 01348 1543 84 260. Nuevos planes publicitarios. Temporada otoño dos mil dieciséis. En Credil. Festejamos treinta años y en nuestro cumple el regalo es para vos. Que la falta de festivo no te frene. Que la falta de festivo no te frene. Ven a Credil. Que conviene. Solicita tu préstamo de hasta cuarenta y cinco mil pesos en el acto más un regalo. Te esperamos en Eugenia Tapia de Cruz número trescientos noventa y ocho. O encontrarnos en triple doble punto credil punto com. Prostamos de todo aprobación de requisitos. Estamos nuevamente en marcha. Fin de espacio publicitario otoño dos mil dieciséis. En el que se ha hecho 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 en el que se ha Hay que compadecerlos, no saben, perdonadlos. No saben lo que han hecho, lo que hacen, por qué matan, por qué hieren las piedras, masacran los paisajes. No saben, no lo saben, no saben por qué mueren. Se nutren, se han nutrido de diondas imposturas, de cancerosos miasmas, de vocablos sin pulpa, sin carozo, sin jugo, de negras reces de humo, de canciones en pasta, de pasionales sombras con voces de ventrílocuo. Viven entre los fétidos una inquietud de orzuelo, de vejiga pletórica, de urticaria florida que cultiva el ayuno, el sudor estancado, la iniquidad encinta. No creen, no creen en nada más que en el moco hervido, en el ideal chirriante de las aplanadoras, en las agrias arcadas que atormentan el éter, en todas las mentiras que engendran las matrices de plomo derretido, el papel embobado y en bovina. Son blandos, son de cebo, de corrompido cebo triturado por engranajes sádicos, por ruidos asesinos, por cuantos escupitajos esconden el anónimo, para hundirle sus uñas de raíces cuadradas y dotarlos de un alma de trapo de cocina. Solo piensan en cifras, en fórmulas, en pesos, en sacarle provecho hasta sus excrementos. Escupen las veredas, escupen los tranvías para eludir las horas y demostrar que existen. No pueden rebelarse, los empuja la inercia, el terror, el engaño, las plumas sobornadas, los consorcios sin sexo que ha parido la usura y que nunca se sacían de fabricar cadáveres. Se niegan al coloquio del agua con las piedras, ignoran el misterio del gusano, del aire, ven las nubes, la arena y no caen de rodillas, no quedan deslumbrados por vivir entre venas, solo buscan la dicha en las suelas de goma. Si se acercan a un árbol, no es más que paramearlo. Son capaces de todo con tal de no escucharse, con tal de no estar solos. ¿Cómo? ¿Cómo sabrían lo que han hecho, lo que hacen? ¿Algo tiene de extraño que deserten del asco, de la hiel, del cansancio? Solo puede esperarse que defiendan el plomo, que mueran por el guano, que cumplan la proeza de reazar lo que encuentren y exterminarlo todo, para que el hambre extienda sus trapices de esparto y desalte su bolsa aíta de calambres. Son ferozmente crueles, son ferozmente estúpidos, pero son inocentes, hay que compadecerlos. Octavio Oliverio Juan Girondo, de su libro Persuasión de los Días, uno de los mejores poetas argentinos de toda la historia. Y mi poeta de cabecera. Ah, su poeta de cabecera. Exactamente. El día que empecé a leer a Oliverio Juan Girondo, me descubrí que escribir poesía no era cosa de putos. Y me hice poeta. Ah, porque antes no era poeta. No sabía, tenía dudas, digo, no, es cosa de putos. Pero después, cuando leía Girondo me di cuenta que no. No, esto no es de poeta. No, esto hay que ser polenta, para escribir poesía hay que ser polenta. Claro. Y entonces ahí me decidí por la poesía. Y ahí descubrí, descubrí que soy un poco poeta. Exacto. Mi parte es la del loco. Exacto. Entonces. Cuénteme quiénes hacen posible que podamos leer poesía todos los días lunes. Sí, la verdad que es un mérito. Sí, sí, sí. Es como que alegra la semana. Y nos profundiza en el razonamiento. Yo se lo quería dedicar a todos los emprendedores del Delta del Paraná, esos que están destruyendo nuestra naturaleza. Ya se lo dediqué, a través de FEGU se lo mandamos con Pedrito Entendido a Carla Benigno, que trabaja denodadamente a favor de recuperar los humedales. Y me dijo, es que es muy difícil compadecer a esta gente. Porque en realidad todo... ¿Carla Benigno algo de Macías? ¿No? No, 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 creo que no. He trabajado con David Mañarelli el año pasado. Hacía una columna, creo, en la radio. Un saludo grande para David. Sí, 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 para Carla ya también. Sí. Mientras disfrutamos de un trajito que nos ayudó a terminarlo, una parte fundamental de la receta. Nuestro emprendedor está en todo. Sin emprendedor nada sería posible. En todo está, en todo. Agencia de Lotería Latita. Todos los sorteos en vivo, pro de... Pará, pará. Sacame esto, sacame de acá. Yo nunca vine a ver. ¡Ah! ¡Ah! ¿Viste cómo se fusionan Albinón y García? Nah, ese es dedos. Vivo dentro de mí. Espera, te confundió, ¿eh? Sí, sí, pensé que seguía sonando la maricona. Agencia de Lotería Latita. Todos los sorteos en vivo, pro de loto, kini, sorteos exclusivos para clientes. Y los mejores datos para hacer de tu apuesta una divertida inversión. ¿Estás tratando de leer un WhatsApp? Te invitamos a conocerla, 25 de mayo, 620, donde el éxito es tu jugada, Agencia Latita. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que llora un poco soy la hija de un amor. ¿Se puede o no? Eh, llegué a abrir algo, algo de Manuel Conoé. ¡Ah! Fijate, por favor, Julio, porque te vas a cagar. ¡Señoras y señores! Estamos también contando con la colaboración de La Cava de la Flor, porque si lo que buscás es el mejor asesoramiento y una excelente variedad de vinos, te sugerimos que visites La Cava de la Flor, 25 de mayo, esquina Hipólito Yrigoyen. Anota el teléfono, 442-8489, te lo repito, 442-8489, y ahí podés consultar e informarte acerca de la próxima degustación de vinos. ¡Cava de la Flor! El viernes hay, el viernes 27, hay otra. ¿Hay chupindangue? Sí, sí, sí. No, pero aparte está todo dulce. Con música, sí, hay comida, porque hay, no sé si hacen locos, hay alguna cosa con el 25 de mayo. ¡Y a la pacha! Y con música. También tenemos el 25 de mayo, sándwich vacío, a la pardilla, vacío, sándwich, pan, carne, pan, bien así, primitivo, viste, bien, brasa, agencia de apuestas hípicas Escobar, salón climatizado, bar, buffet, abierto todos los días, entrada de estacionamiento sin cargo, transmitiendo todas las carreras en vivo, desde los hipódromos de La Plata, San Isidro y Palermo, acercate, exruta 9, esquina Martín Fierro. Agencia de apuestas hípicas Escobar. Especialistas en traslado de pasajeros, puntualidad, confianza y amabilidad. ¿De quién estoy hablando? De remisería a la nueva Belén. ¡Claro que sí! Porque renovamos todas las unidades. ¿Para qué? Para seguir brindándote lo mejor, Sergio. Así que si vos necesitás viajar, llamá al 442-4436. ¿Anotaste? Sí. 442-4436. Y buen viaje. Segundo bloque del programa 8, nos mandó un whatsapp, una de esas cosas raras, Rodrigo Gaite. ¿Se acuerda de Rodrigo Gaite? No, un mensaje por Facebook. Ah, mensaje por Facebook. Sí, es el que se lo lea. A ver, léamelo. Léamelo. Me gusta, me gusta que lea. Estoy escuchando el programa. Abrazo enorme y que sigan creciendo día a día. Un genio. Gracias, Rodrigo. Un abrazo grande. Esperemos que pronto saque su nuevo libro. Sí, ya lo invitamos para que lo presente acá. Sin duda. Sí, sí, sí. Estuvo, no, no. Dice que no llegó a la feria del libro. Pero bueno, esperemos que viene. Seguro. Y Manuel Coronel nos manda un whatsapp que con mucha pericia pude llegar a que era el Manuel Coronel. Después el mensaje no lo pude ver. Ah, ya lo borró. No, no, no. Bueno, un saludo grande para Manuel. Con la ayuda, sí. No, que le gusta mucho la poesía. ¿Ah? Que es necesaria más poesía. ¿Y menos? Y menos rock and roll. Cagamos, porque los chicos quieren rock. Y bueno, pero bueno. O después de la once. Claro. Después de la once. Aparte hay mucho rock and roll con poesía, ojo. ¿Se puede? Una linda combinación. Claro. Bob Dylan es poesía. ¿O no? Sí. Entonces. Cerati. Esa carita. Es una maricona, me ibas a decir. No, por Dios. No, con esos raros peinados nuevos son extraordinarios. Antes de que me explique qué estamos degustando, quisiera hacer un llamado a la solidaridad. Llame. ¿Puedo? Vi una nueva publicidad de nuestro excelentísimo señor presidente de la nación. Ah, no, no la vi. Con la empanada. No veo la publicidad de la empanada. No, la perdí. ¿Vos la viste, Julio? ¿No? Contamela. Les cuento. A través de un spot publicitario, que seguramente nuestro amigo Durán Barba nos está escuchando. Le mando un saludo muy grande. Le debo haber asesorado. Que quieren explicarnos el efecto multiplicador de la economía. Una teoría keynesiana. Aparentemente este gobierno tiene una idea keynesiana. Que es, una señora en Jujuy va a hacer una empanada. Sí. Entonces, para que esta veterana pueda hacer la empanada, hay un veterano en la provincia de Buenos Aires que cría una vaca. Pero también hay gente en Mendoza que cultiva olivos. Sí. Porque lleva aceitunas. Sí. Y hay algunos que cultivan papas y lleva papas. Y así sucesivamente va pasando hasta que llega el huevo. ¿Eh? Hasta que llega el huevo por si lleva huevo. Ah. Pero al huevo alguien lo tiene que transportar. Y acá es donde lo voy a atender a marcar. Acá. ¿El huevo o la gallina? No. ¿Qué tiene que hacer el Estado para que el huevo que hay que transportar llegue sano y salvo? Arreglar la vía, hijo de puta. No. ¿Qué me ofrece? Arreglar los baches. Porque así el camión no pisa el bache y el huevo llega entero. Mauricio. Si no querés romper los huevos, Mauricio, te lo explico yo en castellano. Arreglar la vía. Porque la vía no tiene pozos. ¿Y yo qué te digo? Y si tiene pozos la vía, el tren descarrila y no puede andar otro tren. Pero acá está el tema con Dietrich y toda esta cosa que yo le estoy diciendo que me parece que estos tipos quieren vender autos. No, y no va a ir. Se enteró. No. Ya me lo certificaron esta semana. Sí, le soplaron, le soplaron. Y ahora va el presidente del proyecto Belgrano. Agarró. El proyecto Belgrano de hacer cloacas y arreglar el grano. No te puedo creer que se te escapó. Pero ya lo vamos a agarrar. No. Pero como Dietrich, ¿no? Me queda chico. Ahora voy con Mauricio. Mauricio. Hacé los trenes, Mauricio. Porque si Argentina va a producir 150 millones de toneladas, no te van a cazar la ruta, los trenes. No va a haber forma de sacarlo. Entonces, Mauricio, hacé los trenes. Por favor. Escuchame una cosa. Sí. La cuenta me parece que es sencilla. Arreglamos los baches de las calles, de las rutas. Perfecto, ¿no? Ahora, yo te hago una consulta. Sí. ¿Por qué se rompen de esa forma las rutas? Porque los trenes... No, 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 no. No funcione los trenes. Esperá. Si no funcionan los trenes, andan 250 millones de camiones. Bueno, entonces, ¿por qué se rompen? Porque hay mucho tránsito. Porque hay mucho tránsito pesado. Qué bueno. ¿No? Como los colectivos y camiones. Entonces... Entonces, nosotros vamos a arreglar, a emparchar, a bachear, a rellenar, a hacer todo otra vez para que dentro de un par de años vuelva a estar todo como está ahora. No, muchachos. La solución... La solución es... Algo pasa, algo pasa, porque... Que el cargamento pesado vaya sobre rieles. Sí, o... Yo tengo la teoría que esto es más de lo mismo. Esto es más de lo mismo. Las casillas de peaje que están ahí, que no sirven para nada, porque la plata que recaudan no sirve para hacer ruta, no alcanza. Y está probado. ¿Qué es lo que no alcanza? ¿La plata? No alcanza. Para hacer ruta no alcanza. Lo que alcanza es el impuesto a los combustibles. O sea, lo que se recauda ahí, el 20% de lo que se puede arreglar la ruta. ¿Y lo otro? Lo otro lo pone el Estado. ¿Vos me estás hablando en serio? Sí, le estoy hablando en serio. Le estoy hablando con conocimiento de causa, porque la logística es algo que me pone de la nuca. Porque el otro día... ¿Cómo no va a alcanzar Sergio la plata del Pará? Hacemos un stop acá, por Dios. Yo viajo dos veces por semana, por lo menos, para el lado de allá. ¿Tengo que pasar? Está lleno siempre. ¿Cuántos autos pasan por día? No sé, no tengo idea. ¿Cuánto vale, Julio, el peaje? ¿30 mango? ¿Cuántos autos pasan? Bueno, ¿cómo está la ruta? ¿Cómo no va a alcanzar la plata? ¿Cómo está la ruta? ¿Cómo está la ruta? Si no pagás, no pasás. ¿Pero cómo está la ruta? ¿Están pintadas las rutas? El corredor de acá, Rosario, no está pintado. Y cobran el peaje y es el corredor del Mercosur y toda la historieta y los camiones brasileros y toda la... Ahora la solución que me quieren dar es los bitrenes. ¿Sabe qué son los bitrenes? Es un camión con un container y atrás otro container. ¿Con asiento? No, no, no. Es como si fuera un carrito, como si fuera un semirremolque atrás, pero del tamaño de otro container. Esa es la solución que nos van a dar. No van a ser los trenes. Estos tipos no van a ser los trenes. Y estos son peores que los anteriores. Y no es poco decir, ¿eh? No es poco decir. No hay que ser este tampoco para darse cuenta de eso. Son seis meses ya van, ¿eh? Un octavo del gobierno te comiste, Mauricio. Un octavo. Ojalá llegue a los cuatro años. Va a llegar. Pero el tema es que lleguemos nosotros. Con vida. ¿De quién es Autopista del Sol? No tengo la menor idea. ¿A que ella tampoco lo sabe? No sé. Yo lo que sé es que la Argentina se hizo grande con el tren y se hizo chica cuando sacaron el tren. Se agrandó con el tren y se achicó sin el tren. No iba a haber algo más. Los clubes de fútbol se hicieron a la vera de la vía. Todas las cosas buenas. Nuestros padres se conocieron en una estación de tren. ¿Cuándo iban a esperar a ver quién venía? La puta, man. Me hubiese dicho. ¿Vio? Y entonces, ¿y me sacan eso? Para hacer ahí, para... Ah, muy bien, muy bien Chucuchú. Que me sacó la mitad de los cosos que estaban vendiendo mercadería que no va. ¿Qué pasó? No tengo idea, pero muy bien. Hoy me comenta Dani, aparte de decirme cuándo me va a traer el vino que me gané del sorteo, esta. Vení a buscarlo. Sí. ¿No? Bueno. Sí, me salpé con esta. Le me dice... ¿Sabes qué pasé por el tren? Estaba Chucuchú. ¿Qué? ¿A dónde? Por la estación. Sí, no me gustó lo que hizo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Y levantó, ¿viste? El de paraguas que está siempre en lo oscuro. Ah, que es casi azul. Sí, el que tiene las paraguas con los anillos, la pulsera. Lo sacó recagando, todo. Está bien, digo yo. Eh, pero... Eh, ¿por qué es así? Eh, ¿por qué no paga? No sé. ¿Por qué están labrando en negro? No le quería decir eso. Claro. Porque no quería herir la susceptibilidad. Pero porque está... Es ilegal, digamos. Totalmente ilegal. Ilegal. Totalmente. Bien. Pero todo. Pielo, paga la prata. ¡No! Es un ídolo. Es un ídolo. Paga la prata. Yo, se enojaron. Paga la prata. Junto a la artista. Bueno, cuénteme, ¿qué estamos bebiendo? Estamos tomando un... Le voy a dar el intro antes de decirle esto. ¿Por qué? Seguramente, en esto de los nombres de los cócteles, no se haya dado siempre en el clavo. Hay mucha faula detrás de todo esto. Pero en nuestro traguito de hoy, del día de la fecha, vamos a hacer mención de algunos de esos impronunciables. Y algunos que son bastante simpáticos nos dan risas con enlace directamente a un catador de tragos. Realmente lo que más nos interesa de los nombres en el día de hoy es que descubramos el origen de este que estamos tomando. Es un trago que hizo un furor, hizo moda, hizo un boom en los 90, en los boliches bailables. Se pedía únicamente este trago. Cuando yo comencé a trabajar detrás de una barra, me cansé de hacer. Y hacía mucho tiempo que no probaba uno. Entonces digo, le voy a llevar un Sex on the Beach. ¿Sex on the Beach? ¿Esto es lo que tomaba Pradón y esas cosas? Es marketing de época. ¡Claro! ¡Exacto! Sí, sí, aunque puede que muchos piensen que el Sex on the Beach tiene que ser, o tiende a ser, pasional. Sí. Todo surgió como respuesta a un concurso convocado en 1987. Concretamente fue por una empresa que acaba de lanzar un nuevo licor de durazno. Sí. Y que quería darlo a conocer. Esto es donde fue, obviamente, en Fort Lauderdale, USA. Sí, claro, sí, ahí nace todo, o si no, nace todo, o si no, lo hacemos que nazca ahí. Ajá. Aprovechando las ocasiones, convocó a todos los locales de la zona a ser los que más vendiesen ese día. Y por ello, cada uno puso en marcha sus propias ideas. Hubo un bartender, llamado Ted Pizio, creó el conocido trago, hoy conocido como Sex on the Beach, y precisamente con él ganó el concurso, utilizando el nuevo licor de Milón de esa empresa. Ah. El de Melocotón de Durán. Ah, sí. Ganó, bueno, mil dólares lo que ofrecían en ese momento. El licor de durazno es el gran protagonista, no por su cantidad, sino por el saborcito que le da final a este trago. Pocos podríamos imaginar que el durazno como fruta, que juega un papel secundario en la combinación de este cóctel, precisamente por el hecho de que se mezcla con otras bebidas, que tienen un sabor más fuerte, más intenso, fuera la gran razón de que naciese este clásico de las cartas de tragos más reconocidas, y que encontramos en cualquier local que nos sirvan cócteles, sean o no complejos, este trago sale en todos lados. Es fácil, es sencillo, es rico. Va, a mí me gusta, no sé, si a vos te gustó un poco. Medio livianito como boleador del mar, lo siento. Sí, bueno, sí, sí, es un trago para... Es para, sí. Para el intro. Sí, esto a las 2 de la tarde, digamos. A la tarde. O para desayunar. Esto para desayunar está bárbaro. ¿Cómo para desayunar? Sí, con las tostadas, con manteca, esto queda bien. Es como un juguito de limón, un juguito de naranja. Una espremida, ¿no? Señoras, señores, les voy a pasar la receta para que ustedes también puedan disfrutar. Un chinchín lo hacemos con toda la gente. Un chinchín, ahí está. Lo que necesitan es vodka, licor de durazno, jugo de naranja. O sea que vodka, estamos hablando de la papa, solano tuberoso. Sí, no sé, a ver, es mucho más fácil ir al súper, comprate una bolilla, poner a fermentar una papa. No, pero ojo, estamos trabajando con hortaliza, con fruta, esto es todo natural. Todo, 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 no sé si esta es tan natural. Granadina ahí, pero bueno, es fruto de la naturaleza. También. Bueno, tienen un proceso, por supuesto, pero estamos hablando de... Sencillo, vodka. Todo vegano, porque esto es todo vegetal. Esto es bebida vegana. ¿No? Bueno, sí, ponele. Un cóctel vegetariano estamos tomando. Dale. Vodka, licor de durazno, jugo de naranja y granadina. Y granadina. La granadina en realidad, sinceramente, es solamente para darle una decoración interna. Viene a ser como el chocolatito ese. ¿Como la naranja en el vaso? Bueno, en vez de que se vea, se vea adentro. Porque no interfiere mucho en el sabor. Es un tach, un dash. Un tach. Un dash. ¿Dash? Qué linda. Usted, lo que tiene que necesitar, lo que necesita y lo que tiene que hacer es... Vaso, trago largo, tubito, tres hielos, cuatro hielos, mucho. Siempre, siempre mucho hielo para los tragos. Medio vaso, vodka. Para usted. Esa es la receta para usted. Yo le puse un poquito menos para mí. Pero medio vaso de vodka, le agregamos un toquecito delicioso. Cor de durazno. Sí. Completamos con jugo de naranja y le damos un toquecito de esa granadina arriba. Tac. Que va a caer, al ser un poquito más densa que las otras bebidas. Va a caer y va a formar un color medio extraño, medio raro. Que queda abajo más rojizo y se va aclarando para arriba. Sí, la verdad que como dibujo, digamos, como pintura... Está para sacar una foto y subirla, ¿no? A la página. Espectacular, realmente. Eso sí, le digo. Y rico, rico. Es muy dulce. O sea, si uno no está acostumbrado a tomar esto, lo puede poner mal, ¿eh? No, todo esto y te emboca. Por eso. Si uno no está... Porque el dulcecito y la frutita... Vos tenés que tener en cuenta que el emperador se levanta temprano mañana, entonces. ¿Con este se va el sobre? Claro. Ah, ¿sabés los sueños que tiene esta noche? ¿Y del origen? ¿Te das cuenta? Sueño de color naranja, va a soñar con Scioli. ¿Se acuerda cuando la Argentina era naranja? Después se volvió amarilla, pero qué lindo país este. Azul y amarillo tiene que ser. Azul y amarillo. Ojalá, ojalá, ojalá. Se lo deseo de todo corazón, pero la tienen difícil. Ah, bueno, sí. Hay un par de equipos. Ah, son 23 y 56, ya estamos terminando el programa. Me puedo dar este permitido. Sí, sí. Es más, es más. Me arriesgo a este permitido. Sí. Porque yo le tengo un gran aprecio a Nosferatu. Leo, me gustan, las boludezas, las cosas que dijo, hay algunas que estuvo bien cerca. Bueno, ponele. Sí. No te estoy comparando tampoco con Nosferatu, viste, con un... Pero, 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 yo sé que el archivo de acá es extenso, está en los programas anteriores. Ajá, sí. Hay gente que me dijo, ay, viste que Sergio tenía razón. Bueno. Sí. Me voy a arriesgar. A ver. ¿Cómo nos va a ir en este... Porque ahora para, ¿no? No, pero yo no sé, a ver, yo no sé qué va a pasar, si pueden cambiar el plantel o no. Creo que sí, creo que pueden comprar jugadores. Lo que no pueden comprar jugadores... ¿En este parate? Claro, lo que no pueden comprar, por ejemplo, a Comanchope Ávila, que ya jugó la Copa para otro equipo. Pero jugadores que no hayan... Hacé de cuentas de que no. ¿Y de que no? ¿Con quién nos toca el próximo? Con Independiente del Valle o con Pumas. Ahí lo veo accesible, no sé... No fácil. No, no, no. No sé los mexicanos. Y después de la final la veo muy difícil. ¿Del otro lado qué quedó? ¿San Pablo y los colombianos? Y Atlético Nacional. ¿No llegan a raro los colombianos? ¿Nos pegan un baile? No sé si les pegan... No, es que no sé. ¿Vos viste cómo jugaron con...? Bueno... Sí, juegan muy bien. Muy bien. Pero, vio, el fútbol es... Está bien, está bien. Podemos llegar al final. El fútbol no es... O sea, si el fútbol fuera lógico, Nacional de Montevideo tendría que haber ganado los penales. ¿Por? Por cómo se dio la situación. O sea, si el quinto penal lo tiene que patear Papelito Fernández en lugar de patearlo lo que lo patearon... Papelito lo hizo. ¿Pero por qué? Porque hay calidad. Bueno... No, no, no. Si en Zaurral le patea bien, por ahí no llegamos a sufrir tanto. Pero, está bien, pero me refiero... Tenés marquero. Tenés marquero. No, está bien. Yo no se le digo que no. No le digo... Pero, lo que le quiero decir es que el fútbol tiene una serie de circunstancias que hacen que sea... Externa a la lógica. Claro, tan extraordinario, que sea tan impredecible, que el que es peor puede ganarle al mejor alguna vez. ¿No te acordás de Don Secalda? Por eso. Entonces, en ese tipo de cosas, evidentemente, la otra llave, vienen mejores equipos que los que vienen por esta llave. Sin duda. Pero partidos son partidos. Sin duda. Y hay que ver con los mexicanos, porque uno sabe. Con los mexicanos uno nunca sabe. Los mexicanos son invitados, que no vengan a repetir. Pero, ¿usted se acuerda de lo que fue la final de Boca con el Cruz Azul? Sí. Boca fue, ganó allá y ya estábamos todos festejando. Y vinieron acá los mexicanos y ganaron. Y terminaron pateando penales hasta... Sí. Entonces... Hasta que le dijeron, hey, México, hey. Claro. Y los mexicanos son imprevisibles, porque los agarra un día que se les da por jugar a la pelota. Ahora, ahora... Juegan bien a la pelota. El... La suerte. Iba a decir otra cosa. La suerte. Sí. Que tuvo Boca en la definición por penales. Sí. También cuenta. Sin duda. Pero a la suerte hay que ayudarle alguna vez. Sí. Ya limpiamos un jugador... Tenemos un conflicto menos, me parece, en el club. Bueno, pero eso los ayudó mucho Paul McCartney. ¿Por? Y porque necesitaba una máquina de humo para el job. Bué. Fue muy bueno, muy bueno. Bué, bué. Lo banco a muerte, me dice. ¿A Paul McCartney? No, a Paul McCartney. No. ¿A dónde toca Paul McCartney? Tocó en La Plata, ¿no? Sí, sí. Y en Córdoba. ¿Por qué no le prestaron la cancha a San Lorenzo? Y así no podés, viejo. Está bien, pero es un tema complicado. No, no es un tema complicado. Y le voy a explicar por qué. No, vos me vas a saltar con lo de Manuel. Yo te entiendo todo. Pero así no podemos, no podemos, ¿viste? No, no. A ver. ¿San Lorenzo pudo jugar la cancha a San Lorenzo? Sí, sí. ¿La llenó? Supongo que sí. No. ¿No? Entonces, también, dejémonos de joder con la cosa. Sí, fue un pedido medio raro, ¿no? Por eso. O sea, Tinelli ha venido a decir, acá estoy yo y acá yo la tengo más grande que nadie. Entonces, terminemos también con ese tipo de ignorancia. Ah, fue como una imposición. Porque resulta que Tinelli hace dos años que es dirigente de fútbol y ahora sabe más de fútbol que todos los dirigentes de fútbol argentinos. Con la ayudita de su presidente, que ahora es un panqueque, porque hace seis meses estaba en contra de Tinelli y ahora está a favor. Porque seguramente su presidente de la República le dio la orden de que se encolumne atrás de Tinelli para hacer el fútbol espantoso que vamos a tener privatizado. ¿Otra vez? Vamos a repetir el mamarracho del fútbol español, donde Boca y River van a ser los campeones. Alguna vez San Lorenzo va a agarrar algún campeonato y con la promesa esa de que van a ganar seis veces más de plata. ¿Quién es? Los clubes, según Tinelli hoy. Déjense de joder con eso y jueguen al fútbol, ¿me entiende? Jueguen al fútbol. Boca, déjense de joder con comprar el número nueve y guanchopeábile, qué sé yo. Lo tuvieron a Caleri, lo tuvieron a Blandi, lo tuvieron a Prato, lo tuvieron a Bracamonte, lo tuvieron a Bocelli, lo tuvieron a Viatri y a ninguno lo dejaron jugar en primera. Coincido. Y bueno, entonces, empiecen a jugar con los chicos de las inferiores, denle la oportunidad al pibe que a los 13 años entra a las inferiores y quiere debutar en primera. Denle la oportunidad y no le traigan a todos los mamarrachos eso que trajeron, porque ustedes compraron cantidad de número nueve, no funcionó ninguno, pero no dejaron jugar a ningún pibe del club. Entonces, dejemos esa lógica de que, ah, hay que comprar, hay que comprar, hay que comprar. Y bueno, es la lógica de la plata, es la lógica que nos quieren traer todo este mamarracho. Y no quiero hablar más de fútbol porque no creo más en el fútbol. Porque el señor Elio Rossi se quedó sin trabajo en fútbol para todo, o en fútbol de primera, o no sé cómo se llama ahora, porque hace medio campeonato, tuvo el tupé de preguntarle a alguien si el campeonato ya estaba arreglado para San Lorenzo. No. Ah, de esas cosas tampoco se entera. No se entera de la empanada de Macri, pero tampoco se entera de que a Elio Rossi lucharon por esa pregunta. Empanada de Macri es buenísima. Bueno, mírenle a la propósito. Es buenísimo. No se entera de la empanada de Macri. Claro, pero escúcheme. Lo que me enteré de nuestro presidente fue la fotito que se sacó en Chevrolet. Pero... No, no, no me lo pasé por arriba. Pero que yo me pongo loco. Cuando me entero de que mi gobernadora se da el lujo de gastar millones de pesos para ir a todo el día, venirse a dormir a morón, quédate a dormir en la plata. ¿Me entiendes? Entonces no presenté la candidatura. No presentés candidatura si no vas a poder vivir en la plata. No, porque tienen los hijos en morón. Es que se muden. Y bueno, se va todos los días con el... ¿Un remis? Con el helicóptero. ¿De la nueva Belé? Y bueno, entonces... ¿Y en qué se va? No me haga calentar más. ¿En qué se va el helicóptero? Y sí. ¡No! Pero por favor, Euge, llamá a la remisería a la nueva Belé. ¿Cómo no? Igual es el costo del helicóptero. ¿Quién no pasa? ¡Belé! ¡Belé! Yo lo único que voy a pedir es un llamado a la... ¿O vos hiciste un llamado a la solidaria? Yo sé que voy a terminar en una zanja, porque yo ya empecé con Randazzo. Pero Randazzo sabe que lo quiero más a Randazzo. Mirá, mirá. Porque por lo menos Randazzo me daba pelota. Mirá. Me escuchaba Randazzo. Esto no me escucha. Y encima se te escapa. Esa la bronca que tenés. Esa la bronca. ¡Hijo de otro! Y aparte, ¿sabe qué le voy a reconocer a Randazzo? A ver. Que tuvo dignidad. Cuando sus superiores lo quisieron llevar por delante, el tipo dijo no. Yo no puedo ser presidente, no voy a ser candidato a gobernador. Listo. Y me gustó. Y ahí lo pateó su parienta. ¡Belé! ¡Belé! Su parienta lo pateó, listo. No le hizo más obra. Y ahí quedó todo el tren que no anda ni como andaba antes. Y ahora tenemos una vía que no sé. Bueno, pero explícame algo, Sergio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos trenes? ¿Por qué pronto, Jake? ¿Por qué no tenemos trenes? ¿Por qué? ¿Por qué no invierten en lo que falta? ¿Por qué? Porque se acaba el negocio para algunos, ¿no? ¿Es por eso? Y piense la cantidad de camiones, de gomas, de peajes, de etcétera, etcétera. Bueno, que le pongan peaje al tren. Señoras. Señores. Estamos acabando. Qué temita que te traje, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué lindo, ¿eh? Señoras y señores, esto ha sido todo este lunes. Arrancamos el martes en Frecuencia 106. Muy buenas noches, amigo Sergio Olvino. Saludos cordiales. Que Dios los bendiga. Esto es As de Copa. Gracias. 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 Gracias.